En estos dos años de gobierno hemos debido enfrentar también el gran desafío de esta generación, un desafío epocal, mitigar los efectos del calentamiento global y construir sociedades, economías e infraestructuras más resilientes, dando paso de gigantes en la transición energética. Y es que Chile es un país altamente expuesto al cambio climático, lo sabemos bien por las tragedias naturales que nos ha tocado enfrentar y por lo mismo debe dar el ejemplo en las medidas para combatirlo. Y lo estamos haciendo, por ejemplo, al ponernos a la vanguardia mundial en la protección de los océanos. Lo estamos haciendo con la sustitución de la energía fósil por energía renovable y nuestro compromiso de avanzar hacia la carbono neutralidad. Lo estamos haciendo poniendo en marcha un plan de acción de hidrógeno verde, también con nuestra producción de cobre, de litio y de otros minerales críticos para la transición energética. Y es que, estimados y estimadas, Chile puede ser un líder global en la respuesta al cambio climático y en la transición a una economía verde. Y no podemos dejar pasar esta oportunidad.